Y estábamos tomando, después vino a sentarse todos ellos al lado de nosotros y después le apretó a uno de mis amigos, mi compañero rojo, le apretó ahí, le echó, y yo, justo vine a pagar una cerveza ahí. Y pidió su servicio, le pidió su servicio, y el tipo, es pasivo, activo y pasivo el tipo, y le quiso quitar un 10.000 que le pagó, el señor, el amigo, este acá está, firme, le, este señor lo que le arrastró ahí está. A mí me sobra plata, 10.000 guaraní en mi casa, si necesitaba 10.000 guaraní me iba a quedar porque me sobra plata, y él me quería, entre tres estaban, me quisieron dar un 10.000 guaraní, y yo le dije que no, y después me dijo, acá toma los 10, yo agarré los 10.000 guaraní, yo le saqué los 10.000 y por eso se enojaron, y ahí me vino, me quisieron agarrar de mi pelo, y yo le bofeteé, ahí le dije, por un 10.000 a mí no me van a llevar, le dije, porque le bofeteé a amigos de ellos, por eso ellos se enojaron, eso es lo que pasó. A mí me acusaron que yo le robé porque lo he bofeteado al amigo de ellos, no, niego, le bofeteé a su amigo, pero... ¿A quién le arrastró? No, yo no le arrastré a nadie, yo lo que me contaron, yo estuve pagando una cerveza, y estuve pagando... Y yo estaba sentada ahí comiendo asadito, estaba sentado... Ya queremos trabajar, este señor es un borracho, es un psicópata, aparte que le gustan las dos cosas... Están involucrados todos los policías, todos los policías están involucrados, todos los policías, ¿sabe qué? Ahí estaban dos policías y me dijo, maná, pero yo le voy a poner a través, y yo le digo... ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Y maná, pero me dice, voy a pedir que el servicio, voy a pedir que el servicio, voy a pedir que el servicio, voy a pedir que el servicio... ¡Gracias!